Música Nosotros compañeros siempre repudiamos a la dictadura militar siempre dijimos que Videla y Magera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en banquillos de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo Dijimos que veníamos a terminar con la impunidad que queríamos justicia, verdad y memoria y me salieron a decir por qué removía el pasado y yo pensaba y pienso que no es el pasado sino que es el presente doliente de 30.000 argentinos que fueron desaparecidos por pensar diferente Queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso que ha dejado un ejército, que ha dejado un jentero que ha dejado su vida, que ha dejado sus padres que ha dejado mis abuelas, que ha dejado sus hijos y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fuera ESMA tienen un solo nombre son asesinos repudiados por el pueblo argentino Lo más grave que hemos tenido en la región es que se ha tenido un discurso para llegar y muchas veces otro discurso para gobernar y en la región tenemos que hacer una cultura y una defensa de la democracia sin condicionamiento, la democracia no se negocia es una cuestión central los que cambian y ponen gobierno son los pueblos Jauretche decía siempre que las mayorías son siempre alegres porque siempre las mayorías se constituyen y se conforman sobre la conquista y la ampliación de derechos quien conquista derechos, quien tiene más derechos siempre está feliz y las minorías que pierden privilegio solo tienen odio estoy convencida estoy segura que esta Argentina no va a dar un solo paso atrás en todas y cada una de las conquistas logradas Él decía que la historia no se construye con las palabras de los discursos sino con las acciones, los hechos concretos y las políticas que impulsen cambios y transformaciones para seguir construyendo más democracia, más pluralidad, más Argentina, más patria porque una vez más lo decimos hemos vuelto a tener patria argentina y la hemos construido entre todos con el esfuerzo de todos y de todas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.